Excelencias, amigos, le doy las gracias al Gobierno de Colombia por acogernos en esta COP tan importante, es la de la paz con la naturaleza, y la primera desde que se aprobó el marco global o mundial de la biodiversidad, el marco está basado en una verdad muy clara, para que la humanidad prospere, la naturaleza tiene que florecer, destruir la naturaleza, causa conflicto, hambre y enfermedades, fomenta la pobreza, la desigualdad, la crisis climática, daña el desarrollo sostenible, los puestos de trabajo verdes, el patrimonio cultural, el PIB, si los servicios de la naturaleza se vienen abajo, como la polinización o el agua limpia, entonces la economía mundial va a perder millones y millones de dólares al año, los pobres van a ser los que más sufran, el marco global de la biodiversidad promete reestablecer unas relaciones sanas con la salud y sus ecosistemas, pero no estamos bien encaminados, su tarea en la COP es pasar de la palabra a la acción, esto significa que los países deben presentar planes claros para alinear sus acciones nacionales con las metas del marco, tenemos que ponernos de acuerdo en un marco de seguimiento y de transparencia, y tenemos que cumplir con las promesas de financiación y acelerar el apoyo a los países en vías de desarrollo, tenemos que marcharnos de Cali con una inversión considerable en el Fondo Mundial de la Biodiversidad, el marco global de la biodiversidad, y tiene que haber compromisos también para recabar otras fuentes de financiación pública y privada, y aquellos que se benefician de la naturaleza tienen que contribuir a su protección y restauración, los países en vías de desarrollo están siendo expoliados, el ADN digitalizado sustenta los descubrimientos científicos y el crecimiento económico, pero los países en vías de desarrollo no tienen una ganancia justa de estos progresos, la COP tiene que poner en marcha el mecanismo que se ha acordado, es decir, tenemos que garantizar que los países que comparten su información genética también reciben sus beneficios, esta es la COP de la gente, toda la sociedad tiene que estar implicada, tenemos que reforzar el papel de los pueblos indígenas y comunidades locales, los pueblos indígenas son los guardianes de la biodiversidad, son los faros, los ejemplos del uso sostenible, su conocimiento y su gestión tiene que ser el corazón de la acción en materia de diversidad de todos los niveles, excelencia, tenemos un plan para rescatar a la humanidad de la degradación, y espero verles a todos en persona al final de la COP. Gracias.